Tiene la palabra la diputada Paula Oliveto Lago. Gracias, señor Presidente. Hay una definición de derecho que a mí me gusta mucho, que es el derecho de ser un jurista, es el orden social justo. Y nosotros tenemos que regular dos relaciones. La del inquilino, que evidentemente es el más débil de esa relación contractual. Una persona que durante años se le ha negado el acceso a la vivienda porque los créditos prácticamente son imposibles para un trabajador o para los que vienen de la clase media o las clases medias bajas de esta Argentina. Y por el otro lado, también, el derecho de los propietarios. El derecho, como bien decía el diputado Lavagna, a la libertad, al ejercicio del derecho de propiedad, que como el ejercicio de la vivienda o el derecho a la vivienda, también es un derecho consagrado constitucionalmente. Ahora, entre una relación contractual de unos y otros, yo siempre tiendo a proteger al más débil. Porque creo y soy consciente del rol que tiene que tener el Estado como regulador de conductas en lo que tiene que ver con la aplicación de políticas que tienen que ayudar de alguna manera al más débil. Ahora, ¿cómo consagramos que estos dos derechos no terminen ejerciendo algún efecto negativo y que queriendo beneficiar a algunos, terminemos perjudicando a otros? Porque también he escuchado un error contractual cuando quieren decir que los dueños del departamento son grandes corporaciones o intereses económicos. Es desconocer la Argentina, es desconocer la clase media, donde muchos jubilados incluso, tienen departamentitos de dos ambientes que alquilan todos los meses para poder completar sus haberes. Entonces, tenemos que buscar la forma entre compatibilizar estos dos intereses. Entiendo que hay dos artículos que nos generan desafíos para evitar que saquen las propiedades del mercado. El artículo 13 en cuanto a las garantías por el tope de la ejecución entre 5 y 10 meses, tenemos que ser conscientes que los juicios de desalojo en este país duran años y que podemos de alguna manera hacer con esto que se quiten propiedades del mercado. Y el otro punto es el artículo 14, que yo estoy de acuerdo en cuanto al índice, pero entiendo que eso puede ser que el valor inicial del alquiler suba ante la expectativa de un proceso inflacionario, lo que de alguna manera también terminé perjudicando al inquilino. Mire, señor Presidente, en el primer distrito que se generó una ley de alquileres, es en la ciudad de Buenos Aires que gobierna Cambiemos, que gobierna Horacio Rodríguez Larreta. Y la autora de esa ley soy yo. Entonces, no nos corramos entre nosotros, no es un tema de izquierdas o de derechas, sino es un tema de criterio y de beneficiar desde una banca a aquellos que necesitan que el Estado intervengan. Coincido con el diputado Lustó que habrá que hacer un seguimiento en la aplicación de esta ley, porque tal vez en el correr del tiempo entendamos que requieren algún tipo de ajustes y creo que es importante que las instituciones de vivienda o los organismos que se encarguen de regular la cuestión habitacional hagan un seguimiento para evitar daños colaterales que en vez de beneficiar a algunos terminemos perjudicando a todos. Esta es mi posición, yo voy a votar a favor la ley de alquileres aquí propuesta y voy a abstenerme en dos artículos que entiendo que no están lo suficientemente logrados si es que del debate no se modifican. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.